Este, pues nada, la primera bala que se llama es entonces hasta hoy, espero les guste. ¿Listo? Recuerdo cuando yo te conocí, te vi sentada, no pude resistir, las ganas de mi departe, y comencé a abrachar, y con la solo mirarme fui a chequear. ¿Hasta dónde tú estás? Tantas veces fuimos a pasear, caminando sonrisas junto al mar. Y comencé a preguntarme, ¿por qué me siento así? Es lo que tienes que me hace ser feliz. Todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Te entonces hasta hoy, te amo. Todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Y ahora en adelante, amor, debes creer. Que donde quiera que estés, ahí estaré. Y desde entonces hasta hoy, te amo. Y todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Y desde entonces hasta hoy, no lo cambió. Y desde entonces hasta hoy, te amo. Y todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Y todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Y todo el tiempo junto a ti, no lo cambió. Te amo. Gracias.